Animación al aire, presentado por Exodo Animation Studios. Tu dosis semanal de animación. Datos actualizados al 10 de julio del 2024. Noticias de animación internacional, animación latinoamericana y vacantes de la industria. Hoy platicaremos con Guillermo Dupinet, director de animación de Paw Patrol de Mighty Movie. Hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Animación al Aire, presentado por Exodo Animation Studios. Tu dosis semanal de animación. Les habla Pau Baez. Abran muy bien sus oídos para las secciones que nos esperan en el programa. Las fuentes de noticias y vacantes están en la descripción de este episodio. Comenzamos. Les doy la bienvenida a la sección internacional. Les habla Amina Pérez. Vamos a las noticias. No olviden que este viernes 12 de julio nos esperan los TCA Awards. Vean si sus programas favoritos logran ser ganadores. Algunos programas nominados son X-Men 97, My Adventures with Superman, Bluey y muchos más. Grupo D-Neg asegura una inversión de 200 millones de dólares por parte de United Alsacert Group. De acuerdo a D-Neg, esta cifra se dirige a nuevas oportunidades en tres áreas. Nuevo desarrollo de contenido, la activación de una nueva división de tecnología y la apertura de una nueva experiencia visual en Abu Dhabi. Final Final Project, la compañía de Glitch Productions que funciona como su división de mercancía, anuncia a Laka Daisy como socio de la empresa. Trabajarán juntos para desarrollar mercancía para sus programas y ayudarán a más estudios indie de animación a solventarse de manera económica proveyendo sus servicios. Regresando a la noticia de la semana pasada, estrenó Despicable Me 4 en cines y en su primer fin de semana llegaron a los 122 millones de dólares, superando la cifra estimada de 100 millones de dólares. Paramount Global será adquirido por Skydance Media con un trato de 8 mil millones de dólares. Este trato afecta enormemente a nuestra industria, ya que el departamento de animación está dirigido por John Lasseter, el anterior director creativo de Pixar y Disney. The Garfield Movie ya está disponible en digital a partir de este martes 9 de julio. Además, podrás disfrutar contenido extra de la película como una escena eliminada, easter eggs y mucho más. Se anuncia edición de invierno de Mundos Digitales Canarias, este noviembre del 2024. Más información próximamente. Laika producirá una película live-action llamada Crumble, junto a los productores Phil Lord y Chris Miller. Además, en 2025 estrenarán su sexta película animada llamada Wildwood. Tendrá un avance junto al reestreno remasterizado de Coraline, que se exhibirá en cines mundialmente este agosto. Se anuncia fecha de estreno para Shrek 5, el primero de julio del 2026. Los actores de voz originales Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz volverán al proyecto. Y la película será dirigida por Walt Dorn, director de Trolls World Tour y Trolls Band Together. Continuamos con las noticias latinoamericanas. Se acerca el festival. ¿Tienes un juego ya lanzado o próximo a lanzarse? Aplica y sé parte del BMX Video Game Showroom en el Festival Pixelate el 2024. Bases en las convocatorias de la página. Nuestros amigos de Viva Calavera lanzaron su línea oficial de mercancía. Originalmente la colección se llevaba solo en convenciones, pero por demanda popular, ahora la comparten en línea de manera nacional e internacional. Se pueden adquirir estos productos por tiempo limitado enviando un mensaje directo a las redes sociales de arroba losvivacalavera, donde también podrán ver el catálogo completo. A partir del 20 de julio, Unánima MX estará impartiendo un curso intensivo de animación 2D en las instalaciones de Global University en Aguascalientes. Apúntate y no faltes. Este agosto por fin llegan los jóvenes titanes a Adult Swing Latinoamérica. La serie estrenó originalmente en Cartoon Network en 2003, y su emisión será en orden cronológico a partir del jueves 1 de agosto. Se realizan cambios en el equipo del contenido familiar de Warner Bros. Discovery. Pablo Azucarino, vicepresidente senior y director general en Latinoamérica, se convierte en director de Kids and Animation para trabajar a nivel internacional. La dirección de Industrias Creativas anuncia los increíbles proyectos que son parte de la cuarta generación de Creativa GDL. Mobius, un emocionante thriller psicológico y drama de nebulosa producciones. Reanimation, estudio de animación 100% remoto y Lux Rubrum Filmmaking, productor audiovisual Tapatía fundada en 2019. ¡Felicidades! Bienvenidos a la sección de vacantes. Podrán ver todos los accesos en la descripción de este episodio. Llamando a Production Coordinators, Lucasfilm los busca para sus series animadas en San Francisco. Combo Estudio está buscando animadores 2D, full-time y freelance. Icon Creative Studio está ofreciendo puestos en Vancouver. Director de Arte, Senior Concept Artist y recepcionista. Game Quarter Studios busca un ágil BFX Artist. ¡Puesto remoto! Para más puestos de videojuegos, no olviden revisar la página de Amir Zadvat. Les dejamos la liga en la cajita de la descripción. Hola a todos, bienvenidos. Y por fin arrancamos nuestra muy esperada entrevista el día de hoy con el crack, Guillermo Dupinet. Mi querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Memo Dupinet? Muy bien, ¿y tú? Contento de verte, de compartir todo con ustedes, todas las experiencias y todas las aventuras y desventuras. Excelente. Pues mira, vamos a empezar. Esta sección es muy sencilla, se hacen cuatro preguntas y son las mismas cuatro preguntas para todos los invitados. Y es un ejercicio interesante, ¿va? Entonces, vámonos arrancando con la primera. ¿Cómo decidiste volverte parte de la industria de animación? Creo que nació con el poder de empezar a tener acceso con ese tipo de tecnología que era raro cuando empezamos. Yo veía la animación 3D como algo, no sé, como ser astronauta, una cosa como... Sí, sí, sí. ...descansable, sobre todo en aquellos tiempos. Vi una película que no tiene absolutamente nada, que todo el mundo dice, ah, yo vi la de, no sé, Jurassic Park o Toy Story. La película que yo vi de 3D no tiene nada que ver con ninguno con eso. La primera vez que vi 3D y me llamó mucha atención que dije cómo hacen eso fue en un video musical, una película musicalizada por un tecladista de los años 80, 90, se llamaba Jan Hammer. Ok. Y era una recopilación de 3D de muchas productoras a nivel mundial, musicalizada por él. Y se llamaba, de hecho hasta ganó premio, se llamaba Beyond the Man's Eye. Lo puedes encontrar en YouTube. Ok, ok, Beyond the Man's Eye, para apuntarlo ahí. Y eran puras animaciones de finales de los 80's. Todavía no había ni la menor sospecha que podía existir una película hecha en 3D. Y The Abyss, The Abyss fue otro abismo, fue otro que fue de las primeras cosas que vi en 3D, que dije, Dios, cómo hicieron esto. Creo que eso fue, o sea, fue todavía antes de, mucho antes de Toy Story. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Excelente. Ok. Y bueno, y de ahí no sabía nada y de pronto sale Trigues Max en Windows TNT y ya empecé a hacer cositas en 3D. Y una cosa a la otra. Excelente. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera? Creo que el mayor reto fue el poder tener acceso a nivel internacional. Creo que ahora es más fácil con la globalización digital, pero antes era mucho más difícil. Entonces a mí me tocó un poco la época en la que dar ese paso entre la parte nacional e internacional era más difícil. Ahorita creo que ha cambiado mucho, pero creo que eso es lo más difícil. Una vez que sucedió, las cosas empezaron a ser mucho más fluidas, pero creo que romper esa barrera fue creo que lo más difícil. El primer golpe, ¿no? El generar ese primer cúmulo de confianza, ¿no? Sí, sí fue difícil. Excelente. Tercer pregunta. ¿Qué fue lo que te impulsó a dedicarte a el área específica en la que ahora te desarrollas? Es decir, ¿por qué animación y no modelado, rigging, dinámicas? Bueno, modelado me gustaba bastante. Lo que pasa es que en aquel entonces yo veía que había modeladores que eran muy buenos. Y que además, vamos, la parte artística, había personas con talento tanto artístico y técnico enorme. Aquel entonces todo lo que era UV, texturas, era mucho más complicado. Y creo que había gente que lo manejaba muy bien. En mi caso, yo me sentía más competitivo en animación y sentía que me sentía más competitivo. Me interesaba la parte de narrar un poco, creo que se acercaba más al hecho de narrar historias. Y le veía como un pozo sin fondo en cuanto a conocimientos y sentí que era interesante. Y así fue como me empecé. Me sentí más fuerte, creo que en ese sentido. Fue más eso. Excelente. Última pregunta. Desde tu perspectiva de artista, ¿qué es lo que más valoras en una producción animada? No importa si es una producción en la que tú estás involucrado o una producción que ves en el cine o en la televisión. A mí lo que más admiro de una producción animada es cuando hay una propuesta narrativa y visual. Sobre todo cuando hay una verdadera lógica de que la película sea animada. Voy a dar un ejemplo muy claro. Pero Mi Amigo Robot es una película que para mí no pudo haber sido hecho más que en animación. En medio de la técnica de animación funciona, para este tipo de película. O, por ejemplo, Mi Vida como... Bueno, en francés se llama Maddie como un courgette, que es Mi Vida como... No sé cómo se diga. Bueno, esa película es una película francés, Tom Motion, también. Si no hubiera sido una película en animación... No se pudo haber hecho de otra forma. No se pudo haber hecho. Y ese es el tipo de películas que más... Aprecio. Excelente. Pues muchísimas gracias por estas cuatro preguntas, Memo. Vamos a continuar con la entrevista extendida. Así que estén pendientes y posteriormente las liberaremos en nuestro sitio web. Gracias. Gracias por escuchar su dosis semanal de animación. Recuerden que pueden sugerirnos a quién les gustaría que invitáramos en los próximos episodios. No olviden seguirnos en redes sociales y compartir el podcast con sus amigos y compañeros. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas y comentarios a animacionalaire.exodoanimation.com o en la descripción contestando a la pregunta, ¿qué te pareció este episodio? Esto fue Animación al Aire, presentado por Exodo Animation Studios. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.